¿Qué es la historia de la ficción? 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 Hoy, por ejemplo, los jóvenes con alguna fe religiosa se valen de píldoras anticonceptivas, consideran que el aborto es una mala solución, pero al fin solución para evitar un problema mayor. Están a favor de la eutanasia, de la legalización de la marihuana, de los matrimonios homosexuales o de que las mujeres puedan ejercer el sacerdocio y se puedan casar los curas. No hay religión más elevada que la verdad, decía el poeta, la verdad de los hechos.